5 y 35 pasó su primer día en el penal San Jorge, el estudiante universitario que mató a un delincuente que quiso asaltarlo. En su confesión ante la policía dijo que disparó accidentalmente. Su abogado apelará a la decisión judicial. Y vamos con la siguiente información. Las próximas horas el jurado nacional de elecciones resolvería si el movimiento pro amnistía y derechos fundamentales, el MOBA DEF, es legalizado como partido. ¿Cómo estás? Y hoy muy buenas noches. Así es, tenemos muchas notas el día de hoy. La colocha Katherine Díaz nos acompañó y está de Rosario Ponce. Nuestra amiga la colocha Katherine Díaz nos acompañó a visitar ese guarique que ella siempre, siempre, siempre visita para comer ricos potajes este verano. Vamos a ver esa nota. ¿Sabes? Para desfilar. Cindy Marino estaba entre ellas y aclaró que ella no pisoteó la piñata de Rosario Ponce. Vamos a ver esa nota. La bailarina Cindy Marino salió a defenderse y aclarar que ella no formó parte del grupo de modelitos que pisotearon la piñata con el rostro de Rosario Ponce de Miedo. En realidad no me siento involucrada en eso. Yo cumplo con mi trabajo. Yo me dedico a trabajar, no hablar de otras personas y mucho menos voy a meterme en un tema tan delicado. Un modelo además calificó de exceso lo ocurrido. Bueno, parece que es un poquito tarde. Sí me parece un exceso de las personas que hablen de mal, pues obviamente... Gracias.